Música Que nos cuentes una anécdota y que si te ha costado hacer tu personaje Bueno, a ver, siempre cuesta, todos cuesta en esta vida y nada, bueno, pues mi primera vez que hago una película y bueno, un mundo que no conozco y al principio pues que cuesta tu trabajo es aprenderte un poco de la información y saber de qué vas y meterte en tu personaje, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, que Santiago no es muy fácil pero la mayoría de aquí, de la historia, ya me empezó a a dejar un poco a mi aire, a mi forma y todo mi descorrido y, bueno, nada y la verdad es que, bueno, el personaje no me ha costado ningún tipo de trabajo o sea, al principio, bueno, cuando me habló de para hacer la película y, bueno, mi personaje aquí colé cuando me habló de eso sí, quién era eso sí y las pintas que tenía eso sí aquí hay como opción y cuando le echas cara y quieres dar vergüenza me lo hacen, ¿no? y directamente lo hice o sea, no, la verdad es que creo que me hace de menos ¿Alguna anécdota? ¿Anécdota? Bueno, tengo una Tengo una que estábamos rodando con los pelotatas teníamos una pelea allí y claro, como al final tanto tú como yo éramos todos los sabillos de él pues en una bronca en una pelea, pues nos metimos a a pelear, pero le pegamos un polizón y no quería ir allí y él me echó por delante y ahí lo que pasó fue que el pata llevaba una protección puesta en los estímulos y él pegaba una patada ¡cabón! ¡bam! no le dolía ¡bam! ¿te duele? ¡no! ¡bam! le pegaba más fuerte ¡bam! le pegaba más fuerte yo creo que cuando estemos peleando él fue a pegar la patada le dio todo el pie pero la patada me la llevé yo me dijo le dijo le dije me dijo le dije le dije le dije resumiendo la simpática anécdota de la patada le pegué una pata no lo hubo pero no estaba ¡Ah! 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 ¡Ah!